El nombre es suyo, ¿dónde? El señor Sanchez. Explique, ¿cuál es la situación que se haga? No hay bien, no se diga. ¿Eh? Explique la situación que se está dando. La situación es que yo tengo estado de salud y me dirigí donde el gobernador para que me dieran ayuda. Él me dijo que era muy difícil y yo le pedí porque era difícil. Él me dijo que eso era cosa de justicia. Digo yo, pero gobernador, usted como dirigente de aquí, de Valverde Mau, usted siquiera puede regalarme un mes de casa para que mis hijos no vayan a la calle. Y él me dijo que era muy difícil, que quizás en el otro mes, él podía ayudarme y yo le pedí que en el otro mes no se podía porque me habían dado 15 días para restarlos a la casa. Mis hijos paran llorando junto conmigo. Es la primera vez que yo voy a la gobernación a pedir ayuda y él se me negó. Aquí hay dos políticos, que yo lo he molestado, que ha sido Manuel Guichardo, que no sabe la situación que yo estoy viviendo. Que si él lo sabe, quizás él me va a ayudar porque he sido un dirigente muy bueno conmigo. Él y Arsenio Franco. Así los únicos que yo he molestado. ¿Cuántos días le dieron para entrar acá? 15 días. 15 días. ¿La situación suya? Ay, yo pasando muchísima hambre con mis tres hijos. Mis hijos se van al liceo sin un peso y vienen también sin comer y encontrar nada a la casa. Pues aquí hay gente que quiere una trabajadora, yo estoy dispuesta a trabajar. ¿Usted dispuesta a trabajar de parada? Sí. Mi padre de mis hijos murió. La abuela cobra la pensión, que cobra casi 10 mil y pico de pesos y no me le da ni siquiera un peso a mis hijos. Después que el padre murió, ni siquiera he sabido decir a mí, a ver cómo están esos perritos que dejó mi hijo. ¿La pensión le toca a los mitallos y la tiene la doña? Ajá. A él no deja lo declarado, él no lo deja declarado, quien lo cobre la madre. La madre nunca le da un peso a mis hijos. Yo he pasado todo lo mismo de trabajo con los muchachos después que el padre murió. ¿Dónde vive usted hoy? En la Villa Olímpica. El momento que dice que debe de 30 mil pesos ahí, que debe de 30 mil pesos de casa ahí. Ellos dicen que yo debo 30 mil pesos, pero es mentira, son 8 mil ochocientos pesos que yo le debo porque un inquilino que vive en una casa ajena de aquí, el dueño de casa no va a permitir que viva dos años y cuatro meses, como ellos dicen aquí. y en febrero yo le pagué a él 8 mil ochocientos pesos de casa. Yo vivía con un señor y al dejarlo, yo pensaba que él estaba pagando la casa y no la estaba pagando. Entonces ahí fue que ellos me mandaron la carta de desalojo. ¿Qué llamados le hacen a la persona en el caso suyo? A los dueños de la casa. Nada, es que no hablen mentiras, que las mentiras no se pueden hablar, que no es como ellos dicen, que yo llevo dos años y cuatro meses, que la gente tiene que ser bonita y sincero, que si Luisito me recuerda, en febrero hoy fue y me puso un fregadero allá que le cambió un par de tablas malas y me puso como una calzada al frente y que para que yo me sentara, yo le dije, porque usted no va a hacer baño, mejor que nosotros no estamos bañando afuera, vestido, o sino en la cocina. Que con el dinero que yo le pagué... ...